Hola amigos, hoy les vengo trayendo un pack de revistas tituladas Muy Interesante Junior las cuales les encontré por la red, el link para que ustedes lo puedan descargar encontrarán en la descripción del video Bueno, empecemos, el primero es Muy Interesante Junior El Increíble Sistema Solar El siguiente es Muy Interesante Junior Seres Fantásticos El siguiente es Muy Interesante Junior Historias de Terror El siguiente es Muy Interesante Junior Leyendas de Terror El siguiente es Muy Interesante Junior Mira las Estrellas El siguiente es Muy Interesante Junior Vamos a Explorar El siguiente es Muy Interesante Junior Emprende el Vuelo Y por último tenemos Muy Interesante Junior Quienes Habitamos México Bueno amigos, si les gustó el video suscríbanse a mi canal Y compartan, gracias Gracias ¡Gracias!